Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrackRainReview. Soy Mario, os presento de la casa 2XU, sus mallas cortas, las Compression Short. Compression, bueno, al final 2XU hace mucho tiempo que ya hace mallas compresivas, que casi todo su foco siempre es en la compresión. Bueno, pues aquí tenemos una propuesta más, en este caso, para hacer trail, para hacer running, para hacer actividad física, que nos queda, como os decía, una malla que nos queda justo por encima de la rodilla. Toda la potencia al final de compresión, pues para los cuádriceps y para los isquios. ¿Cómo funciona la compresión? Bueno, pues básicamente la compresión lo que hace es coger el músculo, dejarlo mucho más quieto, evitando esa vibración que se produce al correr, que se mueve, se consigue que se degrade mucho menos, y al final también consigue un mejor flujo sanguíneo, con lo que la sensación cuando estamos corriendo a la gente que le gusta las prendas compresivas y las suele usar habitualmente, lo que dice es que se nota menos cansado y tiene una mejor recuperación si las lleva puestas. Estas compression shorts entrarían dentro de esta filosofía o de esta categoría de mallas. Además, incorpora las costuras completamente planas y favoreciendo la sujeción de la prenda, además de la compresión. Encontramos también estos detalles, estos sellados aquí en reflectantes, con el logo en el lateral y aquí también la marca, 2XU, para hacernos visibles si corremos por zonas urbanas. Además, en la parte interna, que suele ser una zona donde se nos acumula el sudor, donde a gente se le producen rozaduras, bueno, han creado esto de aquí, esta parte de aquí, fijaros, que lo que intenta es evitar que la costura nos quede en el medio y nos produzca estas rozaduras. Por la parte trasera, como os decía, más sujeción aquí en los isquios, mucha más sujeción también aquí en los cuadrices de delante, como os decía. Y en la parte delantera, cordón para favorecer la sujeción. En la parte superior, más un bolsillo interior en el que poder llevar las llaves o algún gel, como mucho. De acuerdo, esta es la propuesta de la casa 2XU, esta es Compression Short, para esos días que queremos ese plus de protección en nuestros músculos, que nos sentimos cansados o que vamos a hacer una tirada larga, podría ser una muy buena opción. Atentos a la review, como siempre, en Trail Running Review, analizada esta Compression Short, y os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o en nuestra web, trailrunreview.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!